¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo resolver ajustes de red en Xiaomi 11T Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Conexión y Compartir. Y aquí más abajo pulsamos Reiniciar Wi-Fi, Redes Móviles y Bluetooth, esta opción. Pulsamos aquí Recuperar Ajustes, confirmamos, pulsamos Aceptar, esperamos un poquito y ahí están los ajustes y es nada establecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!